Esta campaña que ha iniciado toque el corazón de cada uno de ustedes y que Guayaquil, el celeste y blanco, sea el determinante de la Casa del Hombre Doliente. Con tu ayuda, con tu entusiasmo, vamos a salir adelante. Quiero decirles gracias. Dios les pague. La Casa del Hombre Doliente necesita de vuestra ayuda.